bueno y aquí estoy de nuevo con kirby no había podido grabar porque teníamos gente en la casa y pues no me había dado la oportunidad de poder grabar este próximo nivel es el nivel 2 del mundo 2 que se llama adelante kirby tanque ya lo jugué y está algo difícil porque el nivel avanza avanza pues a la velocidad del juego no es algo que uno tenga control así que lo vamos a comenzar kirby se convierte en tanque y en cierta forma es más difícil de controlarlo también ya a ver por qué no 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 bueno y ahora pues viene la etapa donde nos vamos a convertir en tanque y espero poder agarrar los cofres los cuales no sé dónde están solo pude agarrar uno al principio y no me fue tan fácil hay que ser rápido y hay que ir en contra de la velocidad de la pantalla porque la pantalla se mueve y pues este es un cuarto nada más para practicar la nueva forma de Kirby y tocamos a los enemigos y de esa forma él los ataca lo que no sé es cómo darle vuelta a Kirby para ponerlo de frente para ponerlo viendo para atrás eso sí no lo sé ok aquí empieza lo difícil difícil porque como ven el nivel avanza y si uno deja algo atrás ya se perdió está el primer cofre está el primer cofre ¡Gracias! Vamos a ver, por aquí es donde me quedé estancado ¡Ah! No pude agarrar esa estrella gigante ¡Vamos! Necesito eso ¡Ah! Lo agarré, por fin Vamos a ver, ¿qué es esto? Una prueba de seguro Y aquí está el otro cofre Ya tengo tres cofres, me falta uno, el cual no sé dónde está, pero ahorita vamos a averiguarlo Tenemos que ser rápido Y ahí está el último cofre ¡Se me va a ir! ¡Ah! Se me fue el cofre, ahí estaba, ese enemigo lo tenía Pero bueno, ahí está la idea, es mostrar dónde está, así que ahora me puedo ir tranquilamente Y después lo consigo ese cofre Aquí tengo que acabar con todos estos enemigos, moscas Parecen moscas, pero no sé qué son Vamos a usar poder Vamos a usar poder Vamos a usar poder A mi edad A mi edad, pues, yo sé... ¡Qué cuidado! ¡Ah! ¡Qué cuidado! Mejor dicho, con qué fuerza tocar la pantalla Y bueno, ya llegamos al final del nivel Ah, no agarré lo que quería Pero bueno, ya mostré dónde están todos los cofres Después agarro el último Lamentablemente me dieron una de plata por no tener todos los cofres, pero eso cambiará después Vamos a abrir este Una figura Otra figura Y en el siguiente nivel, pues... Seguramente ya habré conseguido este cofre El siguiente nivel se va a llamar las ruinas ancestrales Así que nos vemos en el siguiente